Mi Zambucríque querido Cuando yo la vuelva a ver Qué bella playa Linda Zareja Con su palmera Llena de amor Qué bella playa Linda Zareja Con su palmera Llena de amor Mi Zambucríque querido Cuando yo la vuelva a ver Qué bella playa Linda Zareja Con su palmera Llena de amor Qué bella playa Linda Zareja Con su palmera Llena de amor Estamos contentos Con nuestra playa Y a los lejos Los cayó cochinos Por eso les pido A mis amigos Que nos visiten En Zambucríque 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 En Zambucríque En Zambucríque En Zambucríque Entrete En Zambucríque En Zambucríque En Zambucríque En Zambucríque llena de amor, qué bellas playas, lindas arenas, con sus palmeras, llena de amor, estamos contentos con nuestras playas, y a lo lejos, los callos cochinos, por eso les pido a mis amigos, que nos visiten En San Fogre, que nos visiten En San Fogre 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 En San Fogre